Música Hola, soy el Dr. Hidalgo, ejerciendo la especialidad de Medicina Familiar. Música Como médico, te invito a que te mantengas en constante movimiento, ya que evitamos la obesidad. Si tienes algún niño o algún adulto mayor que reciba medicamentos, evitamos los costados de ingresos hospitalarios. Reducimos las enfermedades respiratorias que es muy común en nuestra sociedad. Música Otra recomendación para esta hermana gestante es que estar durante el embarazo no limita ninguna actividad física, siempre y cuando sea recomendado por su especialista, médico ginecólogo o autoridad competente. Música Otro punto importante es que si vas a realizar esas actividades y si te encuentras resfriada y has ingerido algún medicamento, como son los antihistamínicos que se conocen como antigripales, estos provocan sonolencia y si sales a manejar bicicleta o un otro medio de transporte motorizado, puedes causar el daño tanto a ti como a otros peatones. Música Las recomendaciones ya están hechas, te quiero ver en movimiento, camina, corre, monta tu bicicleta, sal con tu familia y tus seres queridos, Conoce más a tu ciudad. Música Música Música